Muy buenas, pues se encuentren muy bien el día de hoy, estamos en un nuevo video de Guardian Tales, en este video vamos a tirar por Sumire, a ver si nos llega a salir, que es lo que realmente queremos, y pues bueno, Sumire es una heroína bastante atractiva como podemos observar, y pues bueno, vamos a ir tirando por ella, y yo tengo un truco que es escribir frases, frases bonitas para que al menos así Sumire quiera aparecer, para que quiera aparecer de alguna forma, y pues bueno, vamos a escribirle estas pequeñas frases, y después, ahí como pueden ver, nos sale una caja blanca, que esperemos que sea ella, que es lo que realmente queremos, y pues bueno, aquí nos sale una caja blanca, la cual es una heroína, así que bueno, es una heroína nueva, lo cual ya nos salió aquí Sumire, como podemos observar, que es lo que realmente queríamos, y pues ahora iremos por el arma a ver si nos sale, que es otra cosa que necesitamos, así que bueno, vamos a ir tirando por el arma, y yo tengo una teoría, que si escribes el nombre de la princesita, realmente sale una caja blanca, a ver si esa teoría es cierta, y como podemos ver, aquí no nos salió nada, vamos a aquí escribir ya el nombre de la princesita, con footer prince, así que bueno, aquí nos salió un arma blanca, así que la teoría de escribir el nombre de la princesita, para que salga una caja blanca, es realmente cierta, como podemos observar ahí, en ese mismísimo momento, igualmente vamos ya a hacer otra tirada, para ver si me sale lo que yo realmente necesito, que sería la arma de Sumire, así que bueno, vamos a ir ya de una vez por la recompensa, lo cual podemos observar que ya nos da bonus de ataque físico, es decir, bonus cuerpo a cuerpo, lo que quiere decir que nos va a incrementar el ataque físico, el ataque en general también, ya que nos dio un bonus de 0,5 de ataque, realmente la grupal de Sumire es una grupal de crítico, así que puede ser interesante en un mono tipo oscuro físico, así que bueno, en un futuro la voy a probar con ese equipo, después que la mejore, y pues bueno, vamos a ir viendo más adelante como rinde, pero igualmente Sumire es bastante interesante, y lo mejor de ella es que sus ataques son bastante interesantes, y como corre, es también bacán realmente, como corre tiene su estilo, es un estilo de ninja, así que bueno, aquí como baila, como podemos ver aquí, podemos ver los pases de Sumire, y pues bueno, vamos a ir subiéndola de nivel, además de eso vamos a ir mejorándola, vamos a intentar mejorándola, pero en sí el diseño de Sumire es bastante atractiva, realmente es bastante bonita, realmente está bastante, me gusta mucho su diseño realmente, aunque, aunque pues el diseño en Japón es como están viendo acá, no es tan bueno como el original, el original es muy bueno, y realmente algo curioso de Sumire es que Sumire es la primera heroína que sale a la vez en las tres plataformas, es decir, Japón, Corea y en la global, salieron rápidamente, salieron a la vez, salieron el primer día que se anunciaron, así que esto hace que realmente sea algo bastante curioso, y sea una heroína con algo bastante especial, después yo hice una tirada extra fuera de cámaras, y pues me salió el arma de Sumire, así que ya que me salió, pues la voy a mejorar, para poder utilizarla más adelante, y pues bueno, al conseguir el 60% de nivel, encontramos algo bastante interesante, que es que si vamos a ítems, vamos a conseguir otro 1% de ataque, lo cual quiere decir que nos va a incrementar un 2% en total, cuando la terminamos de mejorar, que es bastante, y pues bueno, realmente un golpe por segundo siempre va a ayudar mucho más, y como pueden ver, Sumire utiliza un clon de sombra, realmente, es lo que hace que sea bastante curioso, lo que hace Sumire es aumentar también su velocidad, siendo que sea una heroína rápida, lo cual ayuda bastante, y pues en Subulti, el especial de Subulti, aquí no la tengo, pero Subulti lanza a Kadyuki y Aoyuki, que serían como los maestros de Sumire, y pues bueno, esto sería ya todo por el video de hoy, espero les haya gustado, y nos vemos en el próximo video con más. ¡Nin無成功! ¡Sacikに帰るね!